ojito amigos porque os traigo un videazo muy especial porque he realizado mi primer all-star mezclando reconocidos streamers medianos y también pequeños para dar un poquito más de visibilidad y lo dicho sobre todo unir a la comunidad y evidentemente sobre todo con el objetivo de pasarlo muy pero que muy bien así que amigos espero que este evento o mole mucho porque me encantaría traerlo anualmente en el futuro antes de empezar con el vídeo agradecer también a damar gom que ha hecho posible no solamente ese pedazo de postres que estáis viendo en pantalla si no te ven las equipaciones y el pabellón de verdad auténtica locura y encima estuvo llevándome a la hora de poder montar el equipo rival así que muy muy agradecido así que amigos os dejo con el videazo de hoy bueno nada familia vamos a empezar ya a ir saludando uno a uno y presentando a cada uno de los participantes de este gran all-star este primera edición que me gusta repetir en el futuro y tenemos por un lado a curo qué tal curo cómo estás qué tal cómo estás qué tal tío que con ganas de reventar de nuevo que bueno la última vez pese a que estaba toda nuestra contra se consiguió ganar yo no se iba a ir contigo hoy pero hoy vengo confiante no sé no sé hacer aún el speed bus pero vengo confiante jajaja bueno no te hace falta no te hace falta que el último partido sin después bus y nada cuidado cositas vimos ahí con sus pick and pop luego tenemos a sergi ram qué pasa sergi hombre que dice el tío bienvenidísimo qué tal tus sensaciones antes del partido bueno tengo el tigre ya así que ya he ganado así que luego tenemos a jorge gallardo qué pasa jorge hola hola qué tal que teme con ganas o qué sí me quedé me quedé con ganas de jugar el partido de planeta nba que no pude así que vengo vengo con ganas objeto viene con ganas de reventar te meteremos aquí nuestra querida amiga claudia como qué pasa tío cómo estás ojo a muy docel y tierra a pesar de tener un pc que se le ha roto hoy prácticamente no pasa nada yo se lo quiero ganar hoy y ya está la demás me la suda también tenemos a ojito miembro clave de la selección española de dux gaming y de la nba 2 que alic el señor ave mario a mí sí me va al pc hijo de puta qué tal mario vienes con muchas ganas de trabajar de ganas de dar un poquito de show de chile de chile de chile de chile de chile 40 puntos pero de chile luego también tenemos a dente uve qué pasa de en hola qué tal con un punto más de triple que la semana pasada en el mundo así que sigue siendo 65 de media pero tiene 76 de triple ojo es que no poco eso se va a notar se va a notar pues ya no bueno si el otro día es básicamente casi fue el mvp o al menos moralmente lo fue ya hoy puede reventar de con ese poquito espero que hoy tampoco me defiendan es que el otro día no me defendían a lo mejor ya quien te defendía el otro día quien te defendía puede ser alguien que está hablando ahora mismo el micro puede ser puede ser luego también tenemos ahí a un tal de marxis várquez qué pasa jordi bien bien aquí estamos con ganas con ganas y a tope voy a crear un equipo estoy aquí mirando los apuntes que uff dream team luego tenemos aquí a jan qué pasa jan muy buenas muy bien tío tengo muchas ganas de jugar de hacer un poco de show ha calentado la muñeca mi jugador no tira pero yo si quieres me la tiro de mediocampo sin problemas bien bien eso es importante que la intención ahí esté presente sabe las ganas eso es clave y luego por último pero no es importante tenemos a chacho gandía o cacho como digo yo chacho cómo estás bien de jugar y ahí estamos esa es la auténtica clave bueno antes de empezar con el draft familia de verdad muchísimas gracias a dan margón que ha hecho posible el tema de los diseños que habéis visto por aquí en pantalla vale de las equipaciones pabellones todo el cartel todo lo ha hecho él así que muy agradecido y luego tengo agradecido también a dos campañas que hace posible que tengamos hoy tres sorteos tres lotes espectaculares de un nm a 2k 22 edición estándar de ps4 una taza unos calcetines y una bandolera de nm a 2k 22 una auténtica locura vale se han currado muchísimo amigos este redis para el draft a él crees y abajo de más seis básquet una espectacular esto tampoco lo vemos otro de movistar plus nada de eso el número de premios uno vamos a ver quién se lleva el pic número uno del draft de más seis básquet para que no se diga que luego hay tongo ni nada se lo lleva jordi no sé quién elegir con ese pic número uno tengo tres nombres que los tres me sirven al cien por cien pero ya que tengo el pic número uno y creo que nunca he jugado con él en el mismo equipo diría que nunca tengo que ir con guas que ave mario va hoy con ave mario este pic me suena de algo eh como la realidad pues con mi primer pic vamos a elegir a sergi ram por aquí a vale el alero te mola o no vamos con vamos con claudia me has quitado el pique porque la siguiente va a ser claudia pues nada pues mi siguiente pic va a ser curó ojo presa jorge gallardo vamos con jorge pues entonces mi siguiente elección va a ser chacho gandía vale pues yo voy con voy con jan jan hay que meter no son las y exacto vamos con jan entonces de bienvenido al equipo vas a ser encargo de distribuir la pelota ojito amigos se viene partido de las estrellas o ya queda guapa la azul también está muy guapa las equipaciones ahí estábamos estamos redis el bailecito el chacho cuidado eh se viene bueno 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 vaya aporte uy jorge es un medio metro de estos jajajajaja de verdad no tiene a 99 se viene se viene me emparejan con jordi o sea con jordi con mario de cuidado a esta curó bien tirado por eso falta falta vamos a ir a ellos y cuadrado a la verdad es que sí ¡Ay, qué lento he estado! Nada, nada, se calienta. Buena, buena. Tengo, tengo. ¡No la ha hecho, eh! ¡Qué perro! ¿El hecho qué es? Eso es. ¡Ojo! ¡Uy, buena buena! ¡Cántemelo, chacho, sin miedo! Ahí le encuentro el destino. ¡Ah, no llegue! Yo es que tengo tiro, creo que es mejor, ¿no? ¡Uy, madre mía, perdón! Ahí cambiamos, vamos, con el otro. Mmm, la mete. Eso es, cae. Cae, cae, chacho. ¡Qué bien! Esa, esa es. ¡Qué buen tiro! ¡Uh! ¡Qué buen pase, niño! Buena, buena, buena. Vale, eso es. Tenemos lock, ¿eh? Tenemos lock. Tenemos lock. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, tengo arriba. ¡Oh! Tenemos vídeo pa' YouTube, ¿eh, Cris? Tenemos vídeo pa' YouTube. ¡La pon la jugadora de la NBA! Daí sale un TikTok. Daí sale un TikTok, tío. ¿De acuerdo? ¡Ojo! ¡Qué bien la he hecho! La mete, la mete. No sé si sería... Buena defensa. ¡Uf! ¡Qué bien la hizo! ¡Qué perro! Perro viejo. Se le da bien, ¿eh? A este... No se le da mal. Yo creo que puede tener pulsidad incluso con la selección española, no sé. Eso es. Bueno, pero estoy frío, ¿eh? ¡Ah! ¡Hala, que es buena! Sí, eso no llega hasta el fin la metes, tío. 100%. Vale, ojo, se la fuma, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía! Ahora. ¡Ah! ¡Hosia puta, loco! Llego, llego. Se rebote nuestro. ¡Ah! Se calienta, se calienta. ¡Castañón! ¡Nada, nada! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Coge todos, eh! ¡Gual que tiras tu escote! ¡Vamos a ver algún corte ahí! ¡Vale, Sergi, corta! ¡Ah, lo voy a cortar yo! ¡No, no puedo! ¡Sí, lo voy a cortar yo, perdón! ¡Hermano, lo ves todo ese señor! ¡Bien, bien, bien! ¡Ves a estrapar, perfecto! ¡Joder! ¡Muy tarde, Sergi! ¡A la barra, tú! ¡Bueno, Sergi! ¡Buena, buena, buena! ¡Va, va, va! ¡Te ha dado nada, han fallado! ¡Uf! ¡Joder! ¡Ah, me quedé muy lejos, crea! ¡Mmm! Me quedé lejos. Muy grande, pastar ya. ¿Fue tarde? Sí. Creo que sí, eh. Algo tarde. Algo tarde, sí. ¡Qué buena! Buenísimo. ¿Dentro? ¡Un poquito de show! ¡Ahí está! Let's go, qué bonita. No, el tiene un piñón para también esto. ¡Ojo! Cuidao. Se calienta. ¡Nada, buena defensa! ¡Joder, madre mía! ¡Let's go! ¡Buena, buena, buena! ¡Buen rebote! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Te va la suerte! ¡Te va la suerte, tío! Me quedo 45. ¡Hostia, que pase tú! ¡Oh! Ni una puta insignia en tu cara. ¡No, no, no! Un poquito de trust talking. Un poquito de trust talking. Ahora, ahora. Nada, nada. Buena, buena ayuda. ¡Oh! ¡Vaya! 42% punteado, eh. ¡Joder! ¡Buenísima! 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 ¡Vamos, Sergi! ¡Sobre mucho! ¡Hostia, vaya pinza metido, tío! ¡Madre mía! ¡Va la mete, tío! ¡Mario, qué pesado eres! ¡Dios, qué pesado! ¡Paba con un 2-10 igual! ¡Ahora, ahora! ¡Muy tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo largo, ojo largo! ¡Ya está! ¡Ojo al mate! Vale, estamos ahí poco a poco. ¡Ah! Vale, tengo, tengo. No hay tiro, no hay tiro. No hay nada, no hay nada. Otro. ¡Joder! ¡Pesua! ¡Madre mía, los rebotes! Llevan 15 rebotes y nosotros 5. ¡Joder! Y 10 de ataque, por lo menos, ellos. Corta a tu muchacho. ¡Cuántala, cuántala! 3, 2, 1. ¡Vaya! Eso me haces decirlo. Has cortado demasiado. ¡Ay, la orgullo, tío! Bueno, de momento, sin duda, Mario, MVP. 16.3... 12 rebotes, tú. 12 rebotes, tío. ¿Qué está? ¿Qué dice? ¡Pierro! ¿Tengo que ser hecho? Bueno. Eso es. ¡Bien, chacho! Buena, 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 buena. Nada. ¿Tira eso? No, tira. No, este no. Tira cinco. Cuatro. Nada, nada, melón. ¡No se ha enterado! ¡Vale! Tengo corte con Jordi, eh. Tienes círculo. Cuadrado, cuadrado. Ya no. Círculo tienes, eh. Sí, que verdad. ¡Uh! ¡Bonita! ¡Qué bonita! Está metimiento en zona, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ah! Pena, tú. Nada, nada, nada. Dame eso. ¡Buena! Corremos. Pierda, a ver, a Pati, Sergio. Me he equivocado. ¡Vamos a ser, chico! Vale. ¡Qué transición más fea, tío! Madre mía. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡No te he ido a mi casa! ¡Vámonos! Vale. Vale, te veo bien. ¡Tien, corta! ¡Oh, que tengo triple! ¡Solo, solo, solo! Tenía triple. ¡Bien, bien, bien! ¡Tri, tri, triple! ¡Let's go! Estamos en el partido, A2. En la esquina, eso es. ¡Buenísima, niño! ¡Vale, nano! ¡A Sergi, a Sergi! Esa es. ¡Esa es tuya, Sergi! ¡Ahora sí, Pipi! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Uno, justo! ¿Cómo es? ¡Uno arriba, eh! ¡La presión, la presión! Ahí está. ¿Puedes saltar? No hay nada. ¡Venga, no hay nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Vamooos! ¡Qué joder! ¡Madre mía, tú! ¡Vamos, estamos bien a Mario! ¡Vamos ahí dentro! ¡La gente quiere! ¡Vamos ahí! Me quedo esquina izquierda. Está mero conmigo ahora, eh. Ok. No me van a dejar tirar ahora, no. No me van a dejar. Vale, estoy con el bajito. Me meto. Sí. Bueno. ¡Uuuh! ¡Qué bien! ¡Me encantado, tío! ¡Vamos! ¡Oh, jeez! ¡Me encantado, me encantado, Luis! ¡A defensa, otra defensa! ¡Ago un parcial ahora, eh! ¡Ojo! ¡Cuidado, voy al tiro! Vale, no hay tiro, no hay tiro, no hay tiro. ¡Tengo Mario, tengo Mario! ¡No le salteis, no le salteis! ¡Nada, nada, nada! ¡No hay nada! Tiene que sacarla, eso es. ¡7 segundos! ¡Uy, qué bien la he hecho! ¡Ay, qué pena! Vale, activo take. ¡Ya lo tienes! ¡Uh, lo tenías! ¡Ah, puta madre! ¡Ah, estaba solo take! Tranquil, tranquilo, lo tengo. ¡Ojo esquina! ¿No llego? ¡Sí! ¡No, no llego! ¡Mmm, qué pena! ¡Pica pop si quieres, tío! ¡Vamos! Sí, aprovecha a Chris ahora con el take. ¡Ahora! ¿Te tienes? ¡Ah, que no era ahí! ¡Joder! ¡Corto! ¡Uy! ¡Cuadrado! ¡Vaya! ¡Tira, tira! ¡Ah! ¡Ah, lástima! ¡Hostia, daba tiempo, eh! ¡Haz tiran ahí! ¡Fuera! ¡Oigo! ¡Hostias! ¡Vaya porro! ¡Pff! ¡No con take! ¡No se lo ha quitado como sin take! ¡Ahora con take! ¡Bien llegado! ¡Nada, nada, nada! ¡Eso es! ¡R1, L1! ¡Uf! ¡Que se haya puesto en medio de la pánico! ¡Uy, cúbria! ¡Mira, vaya piñón! ¡Mira, piñón! ¡Vaya piñón! ¡Ah, perdona ahí! ¡Ah! ¡Ah, puta madre! ¡Llega aquí, chaval! ¡18 segundos! ¡Hacemos una, hacemos una! ¡Todo corte! ¡Ay, cae! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Sigue, sigue! ¡Estás abajo, saco, la saco! ¡Esa, es Sergi! ¡Buenísima! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Cuatro! ¡Tuya! ¡Uf! ¡Buenas defensa! ¡Qué bien defendido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Último cuarto, familia. ¡Qué buena! ¡Qué bien, Sergi! ¡Uy, qué random! ¡Qué bien, niño! ¡Corred! ¡Estí open, estoy open! ¡Qué bien, chacho! ¡Ahí está! ¡Buena, buena! ¡Eso es! ¡Bien visto, tío! ¡Bien visto! ¡Ale! ¡Estás en defensa! Ahora que no han llevado tantos rebotes Nada, que no he estado ahí ¡Nada, nada! ¡Corte! ¡Ejo, Mario! ¡No saltemos! ¡Ahí está! ¡Qué lástima! ¿Todo corte? ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué taca! ¡Corto! ¡Vale! ¡Ah, pensé que te ibas a dar, humana mía! ¡Nada, te habéis hecho! ¡Te habéis hecho! ¡Vámonos! ¡Buena, buena! ¡Vámonos! ¡Ojo largo, largo! Llego Vale, tienes, tienes Se cae él ¡Uuuh! ¡Casi, eh! Tengo ¡Nada, nada! ¡Cago en Dios! Esquina, cuidado ¡Vale! ¡Buena defensa, niño! ¡Ah, ah, ah! ¡Buena defensa, niño! ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, dale, uno! ¡Vale, llegamos, Sergi! ¡Vale! ¡Vale, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo meto cuadrao ya, eh! ¡Eso es! ¡Qué me echan! ¿Cinco o seis? ¿Son seis, no? ¡Son seis, son seis! ¡Ah! ¡Ah! Ahí no llevo ¡Está de un parque! Ya, y con este muñeco cualquiera Todo corte, eh Vale, corta aquí, corta Eso, eh ¡Cuidado! ¡¿Dónde vas, yo?! ¡¿Dónde vas?! ¡Muy bien, niño! ¡Muy bien visto, ni señor! ¡¿Dónde vas?! ¡Por aquí! Buenísima, niño Encantado ¿Eso es? ¿Vale, mesa? ¡Nada, pa' tu casa! ¡Dame esa! ¡No me la da! ¡Joder, joder! ¡Mía! ¡Vale! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué buena, ven, tío! Me quedo open ¡Joder, vaya pase esto! ¡Madre mía! ¡Corto! ¡Buenísima! 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 Abundación a la cuestión de sumar Cuidado, Hilton ya Ahí está Estoy, estoy, estoy No tira, no, esto ¡Vale! ¡Buena defensa! ¡Vale, chaval! Va, va, va ¡Vale, chaval! ¡Vale, chaval! ¡Muy grande! Tengo doble takeover, eh ¡Muy grande! ¡Muy grande! Un cortecito Parado Ah, mierda Tienes corte, Dem Uy, te lo ves Te he traído yo el defensor Te he traído yo el defensor, perdona Tengo, tengo Yo estoy con Claudio ahora Ojo aquí Empate Ahora, eso es Qué bien Qué buena, tío Una defensita ahora, lo tenemos Vale, vale, vale Al equipo La pina con los cuadrados Bueno, puedes hacer, tienes una más Creo, eh Vale, bien Joder, tío Ya van dos, eh Buscadme, tío, eh Sí, sí Tirazo ¡Oh, Sergi! Una por otra Vaya pase, tú Pasador de bala sin cartón, eh Checa sin bote No tira, no tira Vale, vale Un porrete ahí que se tiene Quedan 10 ¡Esta mesa! ¿Qué la pasa, Sergi? Era broma, amigo 45 ¡Joder! No puedo, mecha, mecha Vale, bueno Un buen tipo muerto, eh Joder, es que me ha salgado la animación de hacia afuera, tú Casi me hecha Vale, 1045 Pues me jodéis, vivo ya Vale Ya está ¡Qué bien! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil juega este equipo! Ya te lo dije, Chris, si no salgo nada de la C, balones adentro Sí, sí, eh Pasan cosas siempre Lo tenía Eh, fuera Ah, vale Falta mía Ahí está Oye, 35 segundos, es una defensa más Sí, sí, sí Que no tiren de tres, voy aquí ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Niño! 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 ¡Qué regalito! ¡Qué showtime! Falta mía Falta mía ¡Venga, tiro libre para Jordi! ¡Está todo calculado! Oye, vamos perdiendo de muchísimo, ¿no? Sí, sí Sí, sí, eh Hay un momento que he dicho, bueno Sí, sí, sí Hago la reconexión, ¿no? Tiro del cable de Ethernet y digo que se me ha cortado y repetimos, no pasa nada Sí Hay uno menos 10 Me queda una Aguántala, sí Sí, aguanta, aguanta ¡Eh, eh, eh, eh! Se han dado cuenta Tienen otra No tengo tiro libre No tengo tiro libre Yo tampoco, eh ¿Quién tiene? No tengo Tu idea Tú, ¿no? Ahora tú sacas Qué bonito juega este equipo, eh No me ha dado tiempo a pasar, pero tú no ha dado tiempo ¡No me ha dado tiempo! Esto va a ser maravilloso Esto va a ser maravilloso ¡Oh! Bueno, por lo menos ya sé qué mecánica tengo ¡Ay! ¡Ah, eh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Cuidadito! Cuidado, cuidado Cuidado que se complica Eso es ¡Tira, tira! ¡Simeon! ¡Ah! ¡Vamooos! ¡Ah! ¡Vamooos! Espectacular partidazo del equipo, eh Qué buena, niños Qué buena, tío Qué buena Bien GG's, eh, familia Let's go GG's GG's, tío Qué partidazo ¡Hostia! ¡Cuidado que suele MVP! ¡No! ¡Hostia! Toma, toma Toma Que suele MVP GG's GG's, familia, eh GG's, señores Hasta interesante, eh Está muy guapo, eh Joder Mario, escúchame De Chile iba el tío, eh Se ha pillado 40.000 rebotes ahí abajo ¿Qué quieres que hagas? O sea, tampoco Qué grande, tío O sea, espectacular Me ha gustado mucho, eh O sea, me lo he pasado en grande Espero que vosotros también Así que en primer lugar, Jordi Bueno, eh ¿Qué sensaciones? ¿Qué te ha parecido esta primera edición del All Star? ¿Qué se siente ser capitán? Yo, eh Quiero agradecer por la invitación Luego por todo el… ¿Quién lo ha hecho, Damar? ¿Las equipaciones has dicho? Sí, sí, sí Pues también, tremendo top Luego a todos los que habéis venido Que nos lo hemos pasado muy bien el partido Me ha molado He tenido altos y bajos Remontadas Y nada, que al final he podido hacer un mate Estoy contento He superado mis expectativas He terminado con 5 puntos Por lo que yo, súper feliz ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te has sentido ahí de chilling Con 44.000 rebotes? Pues bastante bien Lo malo que me has tenido que… Me has sacado de la pintura Claro Y eso pues duele Pero… Pero muy bien Muy divertido Y a ver si se repite pronto Muchas gracias, tío Por pasarte Eh… También tenemos ahí a Claudia Cobo ¿Qué te ha parecido, Claudia? Bueno, he pasado muy bien, la verdad O sea, encima En el partido del anterior Estuvo así, súper igual Hoy estoy igual Y la verdad que cosas así Molan un montón, tío Para unir a la comunidad Así que muy guay Qué grande Claudia se es sincera Que con team de Maseisbasket Has perdido los dos partidos Ya, tío No me cojas más Es que… Eso es Déjame… No la obligues Bueno, Jorge, ¿qué te ha parecido, tío? Muy bien, muy bien Muy divertido Curro tremendo Tanto tuyo como de Damar Muy guay Así que nada, a ver si… Como ha dicho Mario A ver si repetimos pronto Y bueno, Jan, ¿qué tal, tío? Muy bien, tío Me lo he pasado muy bien Un poco nervioso A ver que no suelo jugar 5 para 5 Pero muy bien, tío Cuando queráis, repetimos Es que es verdad que claro Estamos acostumbrados Que si o my team O si mi carrera O a lo mejor 3 por 3 del barrio Claro, esto cambia, ¿eh? Hay que repartir un poquito el balón Tal, distinto O sea, a mí me gusta, tío O sea, la verdad Sí, sí Lo juego, tío, mola bastante Más entretenido Es que no es lo mismo jugar Contra amigos Que contra gente random Que van ahí a tryhardear, ¿no? Claro, claro Bueno, Sergi ¿Qué te ha parecido? Casi me echan Pero todo bien Hostia, aparatas merga, eh Los palmitos Y te quedas en la carrera Pero nada Muchas gracias por invitarme Que ha estado muy guay Y nada La próxima El que quiera ganar, ya sabe Tienes abiertos Ahí estamos ¿Qué tal, curo? ¿Qué te ha parecido el partidito? Tío, muy bien Muy bien Es lo que decíais Se nota muchísimo Jugar 5 contra 5 Soy malo Pero joder, macho Lo que cuesta es jugar 5 para 5 La madre que me pariós Pero bueno Muchas gracias por montar estas cosas Tío, por invitarme Que de hecho, joder Que también sirve para Que nos conozcamos todos un poquito más Que de hecho con muchos de Vosotros no había hablado aún Y joder, desde el primer momento Muy buen rollo, tío Muy guay Así que ya sabes Cualquier cosa Vamos 2-0 En All-Star La siguiente Ya sabes Alguien te hay que llamar Ahí estamos De eso se trata Tío De eso se trata De unir a la comunidad Así que bueno, Chacho Sensaciones del partido ¿Qué te ha parecido? Pues lo mismo Gracias por invitarme Ha sido una tremenda locura A mí me ha pasado increíble Estábamos viviendo como si fuésemos colegas de toda la vida O sea, cantando jugadas Celebrando los puntos de cualquiera Y hacen falta estas cositas para esta comunidad Y más siendo el buen rollo que tenemos así todos O sea, que siga más esto Estamos Y bueno, Dem Ya para despedir ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo lo has visto? Pues hombre, decir que me retiro Mi carrera de Pro-Am Se acaba invicto O sea, no he perdido ningún partido Con 65 de media Y nada, pues eso Que muy bien A ver si para el año que viene Para el año que viene Espero tener 70 mínimo Voy a ir mejorando Y yo creo que Por lo menos ponerme triple Y no hacer el ridículo Y tiro libre también Importante Yo creo Yo creo que Que de verdad Que si tú subes a tus personajes Ya no sé qué va a pasar O sea, dos Kalik Cuidado, ¿no? Y apuntando el número Y el nombre de Dem Que cuidado, ¿no? Seguro que funciona peor Porque con 60 de media Como no hay presión No toco el balón No cometo errores, ¿sabes? Me pones un 99 Y seguro que la cago Pero bueno Ahí estábamos, ahí estábamos Oye, pues nada, familia Que muchísimas gracias a todos Por participar Haber querido venir aquí A pasarlo Ven que eso se trataba Y que eso, que espero repetir Iba a decir pronto Pero bueno, el año que viene, ¿no? En el próximo All Star Que puede estar bastante guay Y lo dicho Me gusta repetir En el futuro Una segunda edición Y ya con más tiempo Y más antelación Que fuera broma La verdad me hubiera gustado Poder avisaros antes Pero surgió sobre la marcha así Y oye Habéis respondido ahí rápido Y os habéis unido Y se agradece un montón, la verdad Grande Cris Grande Gracias Vale Así que nada, familia Un abrazo enorme, ¿vale? Vamos hablando Venga 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 Hasta luego, familia Muchas gracias por todo Pues sinceramente nos ha pasado en grandes pregosos también Que también de eso se trata De crear un poquito de showtime De unir un poquito a la comunidad Eh Traiendo streamers grandes Reconocidos Medianos Y también pequeños, ¿no? Que sin duda merece la pena descubrir Y también de eso se trata Este tipo de eventos, ¿no? De poder Eh Trajeros a A nuevos streamers y tal Y en definitiva unir a la comunidad, ¿no? Y hasta aquí amigos el video de hoy Lo dicho Espero que os haya gustado Me lo he pasado en grande No esperaba para nada llamarme El MVP No lo he buscado en ningún momento Simplemente he buscado pásarmelo bien Intentar conseguir la victoria Ayudando a mi equipo en todo lo posible Y finalmente No sé cómo Estéticamente Pues me ha dado el juego Al final Ese trofeo del MVP Así que amigos Lo he dicho Me lo he pasado en grande Lo he disfrutado muchísimo La verdad Me ha encantado jugar con todos ellos De verdad Muchas gracias a todos los que hayan participado Muchas gracias también a Adam Argon Por hacer posible Que esto Sea tan fácil Porque él ha hecho El póster Ha hecho La equipación El pabellón Bendiga locura Como se lo ha currado Ha organizado también incluso El equipo rival Así que muy, mucha, mucha, mucha Muchas gracias amigo Y nos vemos En el próximo video familia Hasta la próxima